Oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con Guardaparques sorprendieron ayer a tres horeros ilegales en un sector selvático del Parque Nacional Corcovado en la península de Osa. Se trata de acciones preventivas que realiza este cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública para la protección de recursos naturales y el combate de diversos delitos. De acuerdo con informes oficiales, los presuntos horeros fueron localizados a eso de las 2 de la tarde de ayer, en la cercanía del río Pavo, zona protegida donde se prohíbe la caza, la tala y la minería de cualquier tipo. La Policía de Fronteras los identificó como de apellidos Benavides, Blanco y Abarca, vecinos de Cotobrus, Puerto Jiménez de Golfito y Pérez Celedón, respectivamente. Para localizarlos y detenerlos, los agentes caminaron varias horas por agretes sectores montañosos de Corcovado. Los sujetos se encontraban preparando el terreno posiblemente para labores de minería al aire libre, actividad prohibida y sancionada en parques nacionales. Ya habían hecho a punta de pico y pala una excavación de 7 metros de largo por 6 metros de ancho. La policía les decomisó varias herramientas, una bomba para la extracción de agua y gran cantidad de mangueras, también combustible, aceite y una panga. Los aprendidos fueron remitidos a la Fiscalía de Flagancia de Corredores para lo que corresponda.